Si alguna duda tienes de mí, pregúntale a Dios ¿Quién te podrá decir lo que eres para mí, lo que eres en mi vida? Si crees que para ti no es mi amor, pregúntale a Dios Él te dirá que sí, porque mi corazón jamás, jamás te olvida A nadie como a ti he de querer, lo juro Nuestras vidas serán un solo corazón para vivir los dos Te quiero, mi cariño es sincero Pero si crees que miento y alguna duda tienes, pregúntale a Dios A nadie como a ti he de querer, lo juro Nuestras vidas serán un solo corazón para vivir los dos Te quiero, mi cariño es sincero Pero si crees que miento y alguna duda tienes, pregúntale a Dios Pregúntale a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!